Hola niños y niñas de cuartos de primaria del Colegio Von Humboldt, ¿cómo están? Qué emocionante saber que estás continuando con tu aprendizaje. En esta oportunidad aprenderás a identificar los sinónimos con diferencia de grado. ¿Quieres acompañarme? Pues comencemos. ¿Saben qué son los sinónimos? Entonces, déjame contarte que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que tienen el mismo significado o uno muy parecido. Por ejemplo, la palabra maestra significa lo mismo que la palabra profesora. Como podremos observar, maestra y profesora tienen diferente escritura, se escribe diferente, pero tienen un mismo significado. Ahora vamos a ver algunos de esos tipos. Ahora vamos a ver acerca de las clases de sinónimos. Existen tres clases. Tenemos sinónimos totales o puros, que son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto, sin alterar el sentido del mensaje. Por ejemplo, el monarca lo pidió. El rey lo pidió. Existen también sinónimos parciales, que son palabras que tienen un significado similar, aunque no exacto, y tienen el mismo significado en mucho contexto. La unión de esos ingredientes la hago yo. La mezcla de esos ingredientes la hago yo. Y también tenemos los sinónimos con diferencia de grado, que son palabras que tienen un significado parecido, pero con un diferente grado de intensidad. Por ejemplo, el anciano es inteligente. Ahí tenemos menos intensidad. El anciano es sabio. Más, mayor intensidad. Veamos un ejemplo acerca de los sinónimos totales. El burro carga agua. ¿Cuál sería su sinónimo? Correcto. Sería asno. El asno carga agua. Muy bien. Sinónimos totales. Los niños se divierten bailando. ¿Cuál sería su sinónimo total? Correcto. Serían los chicos se divierten bailando. Veamos un ejemplo acerca de los sinónimos parciales. Leemos la siguiente oración. Mi madre confecciona una camisa. Mi madre hace una camisa. Confecciona y hacen tienen el mismo significado, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo vamos a utilizar estas mismas palabras, pero en otro contexto. Es decir, en otra oración. Esta mañana hace mucho calor. Esta mañana confecciona mucho calor. Yo no puedo confeccionar en la calor, ¿cierto? Una de esas oraciones está mal hecha. Muy bien. Entonces, los sinónimos parciales son palabras que tienen el significado muy parecido, pero solo pueden ser intercambiadas en determinados contextos oracionales. Yo no los puedo utilizar en todas las oraciones. Si te das cuenta, estos son los sinónimos parciales, que solamente se pueden utilizar de acuerdo al contexto. Los sinónimos de diferencia de grados es muy diferente. Por ejemplo, el gato, que tiene mayor intensidad, está mirándome. El minino, que tiene mayor y menor intensidad, está mirándome. Entonces, una de esas palabras es de menos intensidad, que sería minino. Muchas gracias por tomar atención. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!